La vida y el triste final de Cynthia Rhodes Cynthia Rhodes nació el 21 de noviembre de 1956 en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Sus padres fueron Adrian Rhodes y Edna Rhodes. Cynthia se crió como bautista y estudió en Glynkiff High School. Antes de comenzar su carrera como actriz, Cynthia Rhodes solía trabajar como cantante y bailarina en un parque de atracciones estadounidense. Hizo su debut cinematográfico, interpretando un pequeño papel en la película de fantasía musical romántica Shana Do, en el año 1980. La película fue dirigida por Robert Greenwald. A la película no le fue muy bien comercialmente y recibió críticas en su mayoría mixtas. Sin embargo, ganó el premio Ivor Novello a la mejor canción cinematográfica. Su siguiente película fue el drama estadounidense de 1983, Flashdance, donde interpretó el papel secundario. La película fue dirigida por Adrian Lyne. A pesar de recibir fuertes críticas de los críticos, la película fue sorprendentemente bien en taquilla y se convirtió en un gran éxito comercial, recaudando más de 200 millones de dólares con un simple presupuesto de 7 millones. También se planeó una secuela, pero al final nunca llegó a realizarse. En el año 1983 apareció en la película Stayin' Alive, interpretando uno de los papeles principales. Fue dirigida por Sylvester Stallone, quien también fue co-guionista y co-productor. La película fue un éxito comercial y recaudó casi 65 millones de dólares con un presupuesto de 22. Sin embargo, las críticas fueron algo negativas. Al año siguiente, interpretó un papel principal en la película de ciencia ficción Runaway. La película, escrita y dirigida por Michael Cretton, fue un fracaso comercial y recibió críticas mixtas por parte de los críticos. En 1987, interpretó un papel secundario en la famosa película ganadora del Oscar Dirty Dancing. Dirigida por Emile Andorino, la película fue un gran éxito comercial, ya que sorprendentemente recaudó casi 214 millones de dólares con un mero presupuesto de 6 millones. La película ganó un Oscar, un globo de oro y un Grammy. En 1991, apareció en la película The Curse of the Crystal Eye. Fue la última película de su carrera como actriz. Debido a su educación religiosa, mantuvo una imagen limpia a lo largo de su carrera como actriz. Rechazó varios guiones que la obligaban a posar desnuda. Además, también recibió ofertas para posar para fotografías en la revista Playboy. Y ella, por supuesto, la rechazó. Como cantante, Rhodes fue miembro de la banda de rock estadounidense Animotion. Trabajó con ellos en dos canciones, Room to Move y Calling it Love. El drama romántico de 1983, Flashdance, es una de las pocas películas en las que Cynthia Rhodes ha trabajado. La película fue dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Rhodes en un papel secundario. Otros actores de la película fueron Jennifer Beals, Michael Nore, Lilia Scala y Sunny Johnson. La película fue un gran éxito comercial. Una de las canciones de la película, Flashdance, What a Feeling, ganó un Oscar a la Mejor Canción Original. Rhodes jugó un papel principal en la película de danza de 1983, Staying Alive, película dirigida por Sylvester Stallone, quien también fue co-guionista y coproductor. La película fue protagonizada por John Travolta, Finola Hughes y Stephen Wood, además de Cynthia Rhodes. Aunque la película recibió críticas negativas, fue un gran éxito comercial. Desempeñó un papel importante en la película de ciencia ficción de 1984, Runaway, que fue dirigida y escrita por Michael Cripton. El elenco incluía a los actores Tom Selleck, Cynthia Rhodes, Jim Simons, Christy Alley y Stan Shaw. La película mostraba a un científico malévolo que intentaba ganar dinero manipulando robots y a un oficial de policía honesto que tiene la misión de localizar a los robots y detenerlos. La película recibió críticas mixtas. Dirty Dancing, una película de comedia romántica estadounidense de 1987, puede considerarse la película más importante de la carrera de Rhodes. La película fue dirigida por Emile Andolino y protagonizada por Jennifer Grey, Patrick Swice, Cynthia Rhodes, Jerry Orbach, Kelly Bishop y Jane Brooker. Esta película ganó un Oscar, un Grammy y un Globo de Oro. La película no solo fue un gran éxito comercial, sino que también recibió críticas positivas. Cynthia Rhodes estuvo casada una vez con Richard Marks, un exitoso cantante y compositor estadounidense que ha lanzado un total de 12 álbums. Los dos se conocieron por primera vez en el año 1983, cuando Marks, que es 7 años menor que Rhodes, tenía apenas 20 años. Comenzaron a salir después de dos años y finalmente en enero de 1989 se casaron. La pareja tiene tres hijos, sin embargo, finalmente se acabaron divorciando en el año 2014, después de un matrimonio de 25 años. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Cynthia Rhodes. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!